Así hablan del terremoto aquí, miren. Sí, terremoto. Estamos en el hospital, esperando la consulta de Diana. Y hay un tronco gigante en medio del piso. Yadiene es la número dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues, ya salimos de la cita con el doctor Y para más noticias, stay tuned Sí, ahorita les platicamos, tenemos que ir a otra cosa Mejor les hago un video completo, creo que tendría más sentido Para que les pueda explicar bien ¿No? ¿O qué opinas? Bueno, ahorita tenemos que ir al octavo piso Porque tienen que inyectarme una cosa que se llama Heparin Que es un medicamento para evitar la trombosis Porque tengo una cosa aquí, que es como un botoncito con una línea Que es como un tubito Que se llama Chemoport Que es por donde me conectaban el IV cuando me daban la quimioterapia Y pues cualquier medicina que tenía que darme Así que cada seis semanas más o menos tienen que checarlo Para evitar como un coágulo o alguna trombosis Cualquier cosa Para digamos mantenerlo libre y asegurarse Pues que esté limpio y funcionando Así que ahorita vamos a ir a que me hagan eso ¡Ale ansia! ¡Ale ansia! ¿Aquí va la tibia? ¡Ale ansia! ¡Ale ansia! ¡Ale ansia! ¡Ale ansia! ¡Ale ansia! ¡Ale ansia! ¡Se fue para atrás! ¡Fue increíble! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya sabemos del hospital! ¡Estamos esperando! ¡El bus! ¡El bus! ¡El bus! ¡El bus! ¡El bus! ¡El bus! ¡El autobús! ¡La señora dice! ¿A qué le hablan al poste? ¿A qué le hablan? Venimos a comprar lentes oscuros porque ayer me pasó la desgracia o antier no sé de que agarré mis lentes y ya estaban rotos ¿Qué tal esto? No me lo vas a creer pero me gustan ¿Te gustan? No amo obviamente como el el verde el color pero el filtro o sea la forma está padre hay en ese color ajá I like them I actually do A mi también I just try those pero si no es un poco raro No! Están padres No! Están padres No! Están padres Mira pruebas de los otros los que tenías en mente Obvio esos son mucho más cool a menos que compremos los cuatro a menos que compremos los cuatro a menos que compremos los cuatro yo estaba entre estos que son básicamente como los que se me rompieron o estos que también creo que son muy cool pero Gisela dice que son muy como de playa yo digo que son como de viaje en general es que aparte piensa que se viene el invierno yo sé que se viene el invierno pero igual luego hace sol en el invierno bueno eso nos llevamos los cuatro los cuatro o dos que opinan pero saben que? pedacitos de kimchi es muy importante comprar bueno más bien la elección del lente oscuro porque no solo tienen que comprar unos lentes que les gusten sino que les vayan bien con ustedes y con su personalidad y todo eso estos son como los que tengo básicamente pero el más padre pero mucho más claro más padre? what are you mean bitch? es que a mi no me gustan los que traes ya te dije es como de rata de Shrek no me gustan estos no tampoco me gustan parece como mosca no? a ver pruébate el de filtro de snapchat este aparte le pregunto al señor ¿cuál me va? y se me queda viendo media hora y ya después me dice a este mira este es como de rata ciega este está padre quiero este ok miren estos del último salto no bueno pues ya decidimos digo 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 no 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 mira me voy a comprar esa D que está ahí ah esto me gusta miren una es una D con diamantes la ven ay no enfoca ay oye está súper padre ocho mil cuesta nada más ay es que se me atura el cabello ay oigan los accesorios siempre me vuelven loca los quiero todos siempre hay que comprar los lentes bueno gargantillas no porque no soy mi estilo hay que comprarlos más lentes ese está muy cool esos me gustaron mucho la verdad a ver deja ver como se me ven ahí a ver vamos a ver vamos a ver ah pues me gustan eh creo que no me van tanto hay que comprar ese para compartir creo que te van más a ti que a mí estos la verdad no quieres un colguillo accesorio bling yo siento que me hace falta bling nuevo pues escócelo mira hay uno de odry de madera ay uno de odry de madera se ve bien padre espérate está bien padre oigan yo digo que tu tu de este lo deberías revolucionar miren para cambiar mi robo tu 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 no si están padres pero o una gargantilla de gatito o un reloj para cuando me digan que hora es y digan ocho cuarto colgado saben yo quiero este no el de odry no me gusta la verdad ese cuesta 5 el de odry 5 tal vez si me guste jajaja es un muy buen lugar hay desde 5 hasta 25 y también sus lentes y anteojos bandón 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 ah sí nos estaba robando el señor no es cierto y también pueden comprar ratas si te les murió su animal su mascota con esto lo pueden sustituir Gracias por ver el video.